Hola Géminis, ¿qué tal? Espero que os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal Tarot Almagitano. Bien Géminis, como cada semana quiero compartir las lecturas y predicciones con todos vosotros de semana entrante, desde el lunes 14 y hasta el 20 de septiembre inclusive. Géminis, recordaros que son predicciones y lecturas super generales y que no, lógicamente, a todos os van a aplicar ni a resonar. Así que a quienes sí que os resuenen, pues las vais adaptando cada uno de vosotros a vuestra historia y situación. Recordaros que cuando finalice con la lectura del café, disculpadme que lo había dejado aquí en la estantería y se me había olvidado ponerlo aquí en la mesa de trabajo. Cuando yo finalice con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, os sacaré esas lecturas del amor con Tarot. Tarot especial del amor. Para los solitos, para quienes ya estáis en una relación, sea del tipo que sea, eso es indiferente. Y para las exparejas, para que sepáis si se va a comunicar, si te sigue amando, si va a venir en busca de una reconciliación. Os brindaré al final del vídeo esos numeritos de la suerte en el azar que tienen mis guías espirituales para vosotros. Que más que más, el ángel que os va a proteger semana entrante y el mensaje que tiene que daros, un segundito, estaba dando un traquito de agua para hidratar mi garganta. Y bueno, sacaremos también esos mensajes que tienen otros tres oráculos espectaculares. Así que he dicho todo esto y daros las gracias también a vosotros Géminis por vuestro cariño, por estar ahí y por los likes y visualizaciones. Muchísimas gracias de todo corazón. Vamos a comenzar. Comenzamos por las energías en esta ocasión donde me están indicando que hay un grupo, solamente un grupo de Géminis, como que estáis un poquito de bajón, un poquito de capa caída, con el estado anímico más bajito, más desmotivados. Pero dicen que esto es por una situación que os está preocupando en algunos casos sobre algo que va a conllevar o que conllevará un cambio. Esto se está preocupando, ya sea por un cambio de casa. Yo tengo que deciros también, aprovecho ya y os lo digo, porque lo tengo aquí en estos símbolos. Va a haber un cambio de vehículo, vais a cambiar de coche. Tal vez estáis también inquietos porque no sabéis si os van a aprobar ese crédito, si podréis cambiar de coche. Sí vais a poder cambiar de vehículo. Vale, Géminis, totalmente. Gran parte de vosotros. A lo mejor tardan a los que os hayáis pedido ese crédito o ese préstamo un poquito más en daros la respuesta, pero la respuesta va a ser óptima y positiva. No os preocupéis. Y eso como que os tiene ahí un poquitín desmotivados. En otros casos, por una situación de la cual estáis pendiente que tiene que ver con tema laboral, pero que también se os da. No os preocupéis. En líneas generales, Géminis, vais a vibrar altísimo a lo largo de toda la semana. Vais a estar muy bien aspectados por energías de tierra, por planetas de tierra y también por planetas de fuego. Con lo cual, maravilloso. Y así vais a continuar a lo largo de toda la semana. La orientación preventiva que te dan mis guías espirituales para que sepas de qué te vas a tener que cuidar de tu salud un poquito más semana entrante. Dicen que ellos te aconsejan para un grupo de Géminis, lógicamente no para todos, que debéis de cuidar un poquito más vuestro estómago, lo que es vuestro aparato gastrointestinal. De no tomar cosas que a lo mejor os sienten mal, de no excederos a lo mejor en las cenas, de que a lo mejor, por ejemplo, podéis hacer las digestiones lentas, pues que os prevengáis de cenar y tardar un buen rato, ¿no? En iros a dormir, etcétera, etcétera. Pero no se ven situaciones graves. La espalda, dicen espalda para otro grupo de Géminis, fuertes molestias en la espalda, tanto en lumbares como en cervicales. Pero quienes no hayáis ido a vuestro médico, vais, lo comentáis, que os hagan las pruebas pertinentes para que os puedan brindar ese tratamiento idóneo. Dicen que otro grupo de Géminis, por nerviosismo, podéis estar sintiendo alguna situación de arritmias o taquicardias, pero esto es por nerviosismo, así que ya sabéis, a calmaros, mis Géminis. En lo laboral, aquí una situación que estáis esperando se os va a dar. Yo tengo que deciros que para este grupo en concreto, perdón, que os aplique esta predicción, es un puesto de trabajo que tiene que ver con un traslado. En algunos casos os trasladáis a trabajar a otra ciudad, en otros casos pudiera ser al extranjero. Pero los que pudiera ser al extranjero sería un grupo súper minoritario. El resto es desplazamiento a otro lugar, a otra ciudad. Pero muy bien, vais a estar muy bien remunerados y maravilloso. Triunfo y victoria para quienes queráis cambiar de trabajo esta semana o a la semana entrante. O como mucho, ya ha entrado el mes de octubre. Llegan también aquí tres ofertas interesantes. Esto es otra predicción para otro grupo de Géminis, tal vez ya sepáis de esta comunicación semana entrante. Son comunicaciones muy positivas, son puestos de trabajo súper positivos. Así que no perdáis la paciencia, seguir moviendo energías, haciendo entrevistas, entregando currículum, etcétera, etcétera. Bien, personas que trabajáis por cuenta propia. La verdad que tengo que deciros que lleváis una etapa, un grupo de Géminis, pasándolo bastante mal. Donde ha descendido la entrada de trabajo, lógicamente la entrada de dinero a vuestra empresa y donde algunos tal vez habéis sopesado la idea o la vais a sopesar, dejadme que doy la vuelta a la taza, o la vais a sopesar de tirarlo todo por la borda. Estáis a punto de rendiros. Dicen Géminis, no lo hagas. Tienes aquí símbolos en tu café maravillosos. Que algunos ya podéis notar ese cambio a mejor, antes de que finalice el mes de septiembre y otros como mucho a lo largo del mes de octubre. Pero viene de nuevo esa abundancia para tu empresa. No te preocupes. Géminis, ¿qué quieres saber si comienza con esa empresa semana entrante? Si será positivo. Sí y absolutamente sí. Muy positivo. Yo veo además que vais a comenzar, que vais a hacer esos movimientos previos a abrir esa empresa y desde luego genial. Y en algunos casos esta empresa va a tener que ver con el mundo de los viajes como pues pudiera ser, por ejemplo, una agencia de viajes. En otros casos puede tener que ver, puede estar relacionada esta empresa para algunos de vosotros con el mundo de los viajes, con el mundo de los desplazamientos. O en otros casos, tal vez va a requerir la actividad que llevéis a cabo en vuestra empresa de que os tengáis que mover mucho de un lugar para otro. que viajar, ¿vale? Por ese vuestro negocio. Así que como digo, Géminis, cada uno vais adaptando las situaciones que os apliquen a vuestra historia, a vuestra situación. Géminis te llega alguien de signo de tierra, con muy buenos sentimientos, persona muy limpia, muy sincera o muy sincero, que si tú quieres seguir continuando, seguir conociendo, perdón, a esta persona, de aquí pueden salir bonitas relaciones con mucha estabilidad. Puede ser persona de signo de tierra, perdón, o ascendente, ojo, puede ser de otro signo pero que tenga su ascendente en tierra. Y llega también persona de signo de aire, como vosotros, para otro grupo de mis Géminis, alguien también nuevo o nueva, que vais a congeniar muy bien, que va a haber buenísima química y que os vais a gustar muchísimo mutuamente. Lo que se refiere a situación financiera, aquí llegan unas comunicaciones muy positivas a lo largo de semana entrante. Como digo, Géminis a todos los signos son predicciones a tiempo divino, divino, no hay una exactitud en el tiempo, en ninguna predicción, predicciones a tiempo divino. Esto quiere decir que algunos de vosotros os van a llegar antes las situaciones que os apliquen, lógicamente, y a otros tal vez un poquito después. Aquí dicen comienzos de convivencia, algunas parejas que os van a pedir vuestro ser amado convivencia. Bien, veo también firmas de documentos, de contratos, de documentos en definitiva de vivienda, porque supongamos que a lo mejor, bueno, pues os habéis propuesto, os vais a proponer de que hay que coger una vivienda juntos. Bien, en otros casos a lo mejor, bueno, pues se da la circunstancia de que os vais a vivir ya la casa que tiene vuestra pareja. Cada uno, irlo. Yo tengo que deciros que aquí se prevé cambio de casa para otro grupo de Géminis. Bien, yo tengo que deciros que una situación que habéis puesto en manos de la ley, que os ha hecho pasarlo muy mal esta situación, esto se resuelve. Quienes estéis pendientes de juicio, lo ganéis. Quienes estéis pendientes de una sentencia resolutoria, sale satisfactoria para vosotros. Yo veo también algunos embarazos para algunas de mis chicas Géminis. Periodo muy fértil antes de que finalice el mes de septiembre. Hasta aquí con la lectura del café, Géminis, vamos a continuar. No os retiréis con los arcángeles. A ver qué arcángel es el que os va a estar cubriendo, protegiendo y qué mensaje tiene para Géminis. Ahora Géminis, solo la Venus, su ascendente y ya nos cayó el arcángel Uriel, creo que es. El arcángel Uriel, con la carta del sol. El arcángel Uriel con el sol. Y te dice lo siguiente, Géminis, la vida es maravillosa. Atrae la prosperidad por medio del pensamiento positivo. Te llega un éxito que no te esperas súper estimulante. Mis bendiciones para estas personas porque desde luego es un éxito arrollador. A nivel sentimental vais a comenzar con una relación maravillosa. Es lo que siento con este mensaje. Y en otros casos es ese éxito que os llega a nivel profesional o en la economía y en ambas cosas. Así que mis bendiciones para vosotros, mis amores. Y vais a tener la bendición del arcángel Uriel al cual os vais a poder estar encomendando a lo largo de toda la semana entrante. Y haciéndole vuestras peticiones y dándole las gracias, lo primero, por esa bendición hacia vosotros. Vamos ahora con los divinos maestros. Para Géminis, 14 al 20 de septiembre. Solo una Venus, su ascendente, Géminis. Para Géminis. Géminis, que tengáis un poquito de paciencia, porque todo, poquito a poquito va a ir, se va a ir resolviendo para vosotros. Géminis viene una situación, un comienzo para vosotros que va a madurar. Ya sea un negocio que emprendáis, ya sea una relación, pero es algo que madura y que no tardando mucho tiempo os va a empezar a dar unos frutos maravillosos. Dicen Géminis, vais a empezar. Se retiran bloqueos de vuestra vida, tanto de vuestras energías, como de vuestra vida en general, y vais a empezar a ver las cosas, las situaciones, con una nueva visión. Dice, vas a conocer a una persona que desde el minuto cero que la conozcas, esta persona y tú. Vais a saber, vais a sentir la sensación como que os conocéis de muchísimo tiempo y os estáis viendo por primera vez. ¿Por qué? Porque os llega una persona de vidas pasadas, alguien con quien habéis sido pareja en una vida anterior y ahora tenéis un reencuentro en esta vida y tenéis que finalizar una etapa cármica que no pudisteis finalizar, que quedó pendiente, vaya, en una vida anterior. Vamos a ver qué diosa nos va a estar protegiendo. Aquí se nos volteó ya una. Para generar solo una de nosas, ascendente del 14 al 20 de septiembre, alguna diosa más que nos tenga que dar algún mensaje, ¿ok? Bueno, esta diosa nos está indicando, es la diosa de las profecías, quiere decir, dice que ella se va a estar encargando de daros su bendición a lo largo de toda la semana, de daros sueños premonitorios, es la diosa de las profecías, con lo cual vais a estar muy intuitivos, Géminis, los que no tengáis sueños premonitorios, vais a estar, os van a estar poniendo señales delante de vosotros que vais a poder detectar qué situaciones os están llegando. Y también esta diosa dice que vais a tener a lo largo de la semana personas que os van a dar buenos consejos y que ella también se va a estar encargando semana entrante de que toméis la dirección correcta. El mensaje del unicornio, el unicornio te está diciendo que te va a proteger, que va a ser tu guardián, tu protector y tu descensor, el dios unicornio, a lo largo de toda la semana. Y ya vamos a finalizar con este otro oráculo de las emociones y del universo. A ver que tienen para Géminis, para ya comenzar con el amor. Para Géminis, 14 al 20 de septiembre, solo una Venus ascendente. Géminis, aquí ya se nos volteó. Esta, el apego, tenéis que desapegaros de situaciones, Géminis, solo una Venus ascendente. Esta ha salido volando por los aires. A ver si nos dan un mensaje más para Géminis, del 14 al 20. Para Géminis, muy bien. Yo, mientras sigan cayendo, son mensajes que necesitáis saber. Uriel, doblemente, aquí sale doblemente la protección del Arcángel Uriel para vosotros semana entrante. Uriel se va a estar encargando de que salgáis de esa vida de reposo, de esa vida inactiva y de nuevo os enfrentéis al mundo, empecéis a sociabilizar, comencéis a trabajar, los que no estéis trabajando. Viene una reactivación para vosotros, Géminis. Viene una firma de un contrato laboral, en otros casos, firmas de documentos de leyes, pero que os van a salir maravillosamente bien, porque Uriel se va a estar encargando de que así sea. Perdonadme. Llego grabando dos días seguidos y esto es normal. Viene una persona que os viene poniendo el mundo a vuestros pies a nivel sentimental, pero dicen Géminis, tienes que soltar el apego hacia alguien del pasado para liberarte de esos bloqueos y abrirte a nuevos mundos, a nuevas perspectivas que te llegan, porque tienes ahí posibilidades adyacentes, ahí, delante de tus ojitos, o te van a llegar semana entrante. Ya se han cortado y se han roto y se han destruido bloqueos y situaciones negativas. Además, dicen que tú lo vas a poder sentir y apreciar esto a partir de semana entrante. Darme un segundo que doy un traguito de agua, necesito hidratar mi garganta. Disculpadme. Y ahora ya vamos con Géminis. Recordaros que al final del vídeo vais a tener vuestros numeritos de la suerte en el azar. Géminis en pareja, sea la relación del tipo que sea. Géminis o luna de un ascendente en pareja. 14 de septiembre. Bueno, Géminis, estás con tu alma gemela. Este primer grupo estáis con vuestra alma gemela. Semana llena de romanticismo, de amor puro, de cariño, súper bendecidos. Segundo grupo. Con la persona que estéis, el tiempo que llevéis, lo que quiera que sea, aquí dicen que o esa persona está mintiendo o sois vosotros los que mentís. Vosotros sabréis, mis amores, sabéis que esto a veces puede ser una lectura espejo donde están hablando a veces a la inversa, respecto a la otra persona o respecto a vosotros. Entonces, esto no va a parar a buen puerto, porque aquí uno de los dos, o tú o esa persona con quien estás saliendo, con quien estás, Géminis, no ha soltado esa codependencia hacia alguien del pasado. Así que ya, mis amores, la decisión es vuestra. Y tercer grupo, dicen Géminis, crees que el amor no te es correspondido, o lo cree tu pareja, pero no es así. Seguro que es él o ella la persona idónea. ¿Vale? Y si se lo dicen a tu pareja, pues lo mismo. ¿Vale, corazones? Bueno. Jobar con la dichosa carra, espera de hablar y hablar, con el aire acondicionado, mis amores, sin parar de hablar. Vamos con Géminis en el amor, los solitos y solitas. ¿Qué les viene? Van a soltar esos mensajes, mis guías espirituales, a través de este tarot. Guías espirituales, para Géminis en el amor, solos y solas, del 14 al 20. Bueno, mis amores, el pasado toca a tu puerta. Géminis, viene tocando a tu puerta una persona del pasado. A ver, a ver, que me vuelan, me vuelan. Y viene, quiere retomar la situación de manera lenta, pero segura. Así que ya, corazones míos, aparte llega una nueva persona de signo de fuego. Ahí tendréis que decidir. Géminis en el amor, mis espíritus, solos y solas. Y ya nos brindan aquí, ese paje de pentáculos, de oros, y esa reina de copas. Géminis, un mensaje más para esa reina de copas. Bueno, mis amores, llega una persona de signo de cáncer pistis o escorpio o ascendente en uno de estos tres signos que os viene haciendo recobrar de nuevo la ilusión en el amor. ¿Por qué? Porque el seis de pentáculos nos dice que viene dándote una estabilidad. Vamos con ese tercer grupo de Géminis. Esto no es interactivo, ¿eh? Grupo de Géminis. En el amor, ¿qué les viene? Bueno. Volvéis a recobrar la estabilidad en el amor. Llega una persona con la cual nos dice el mago que vais a poder comenzar una bonita relación. Vais a tener todos los elementos, todas las herramientas a vuestro alcance para poder comenzar esa bonita relación. En algunos casos la persona pudiera ser de signo de tierra o ascendente. En otros casos, esa persona, para otro grupo de vosotros, de este tercer grupo, es Libra o con ascendente Libra. Cualquiera de las dos energías os vienen dando ese equilibrio y esa armonía a vuestra vida sentimental. Mis felicitaciones, Géminis. Vamos ahora con esas exparejas. Si te siguen amando y si vuelven, si regresan, semana entrante. Expareja de Géminis o Luna Venuso ascendente. Mira mucho tus fotos. Las observa muchísimo. Vamos a ver, mis amores. La persona viene, la persona viene buscando una felicidad contigo y una estabilidad para ese primer grupo. Segundo grupo, te observa desde la distancia, a través de redes sociales o pregunta a personas que conozcáis en común. Ser esta persona, aunque esté todo parado, nos dice el ahorcado, esta persona te vigila, pero te vigila con buen fin. Porque está esperando a ver, a ver si te has echado novio, novia, a ver qué pasa, a ver si se va a comunicar, un mensaje más. O se comunica o viene, nos dice el carro. Viene a tu encuentro. Aquí va a haber movimientos. Viene a tu encuentro. Movimientos triunfantes. Tercer grupo de parejas de Géminis. Tenemos ahí el ocho de espadas. A ver si se va a comunicar. Esta se nos pone en pie. El ermitaño. Pues sí, mis amores. El ermitaño es el mes nueve, es el mes de septiembre. Entonces, después de esta mala etapa que habéis pasado, tanto tú como esa persona, tal vez también, el ermitaño dice está alumbrado ese camino para ti y para tu espareja. Y esa persona, en algunos casos, puede ser virgo ascendente. En otros casos, nos dice la carta del sol que puede ser signo de fuego. En definitiva, mis amores, esta, tu espareja, retorna a lo largo del mes de septiembre. Y retorna con la carta del sol. Retorna queriendo retomar esa bonita relación que está anhelando y deseando que le quita el sueño. Así que, mis amores, de vosotros va a depender. finalizamos con esos numeritos de la suerte, medidas espirituales, números de la suerte para géneros, alguna vez en su ascendente, el 7 o el 77, y el 77, el 12, el 15, vamos sacando esas sumas numerológicas, el número 18, el número 81, el número 15, os lo repiten doblemente, el número 6 y el 66, y el 6 y el 66, os lo repiten otra vez, muy pendientes a esos números que repiten. El número 18, os lo repiten nuevamente, el número 80, o el número 81, os lo repiten también, ya no sé si doble o triplemente. Si tenéis que echar el vídeo para atrás, irlo mirando despacito, para tomar nota de esos números, muy importante, que los anotéis con bolígrafo verde, en un papelito blanco, y los llevéis toda la semana, Géminis, en vuestra cartera. Os van a propiciar muchísima suerte, tanto si los echáis en lotería, como si jugáis a cualquier otro juego de azar. Bueno, Géminis, hasta aquí con vuestras predicciones. Recordaros, que activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos, para que así YouTube pueda avisaros, cada vez que yo suba vídeos, o entre mis directos aquí en mi canal. Y si os ha gustado mi vídeo, Géminis, yo os invito a que me regaléis un like, una manita para arriba, y a que lo compartáis. Daros la bienvenida, y mi agradecimiento total y absoluto, a todas las personas, que os habéis suscrito, a todos mis nuevos suscriptores, bienvenidos. Y tú, si me estás viendo, y no te has suscrito, pues suscríbete. Yo os invito a que os suscribáis, de manera totalmente gratuita, y sin compromiso de ningún tipo, y podáis manteneros súper bien, informados e informadas, a lo largo del mes, tanto de las predicciones semanales, como de los rituales, y de las cositas que yo subo, a nivel ayuda para todos vosotros. Que las comparto con muchísimo gusto, con todo mi cariño, y todo mi corazón, porque sé que os sirven de gran ayuda, y vosotros mismos, me lo manifestáis, me lo corroboráis, a través de correo electrónico, vía WhatsApp, y también en mi apartado, de la comunidad Géminis. Os deseo una semana, súper maravillosa, y os envío un enorme abrazo de luz, y bendiciones. Chao.